Internacional, Burkina Faso. Uso del velo estará prohibido en escuelas católicas. La Conferencia Episcopal de Burkina Faso decidió prohibir el uso de velos o turbantes dentro de las escuelas católicas. La nueva medida se hará efectiva en septiembre al comenzar el año escolar 2023-2024 en todas las escuelas e institutos católicos a lo largo del país. De acuerdo con la decisión, los estudiantes de colegios de primaria y secundaria deben asistir a clases con el cabello descubierto, lo cual significa que el uso de velos y turbantes como ornamentos o señales de afiliación religiosa están prohibidos. Hasta ahora la decisión de los obispos de Burkina Faso ha sido aceptada sin ningún tipo de inconveniente. Las escuelas católicas en ese país son conocidas por proporcionar una educación de calidad y competencia. Además, los antiguos estudiantes musulmanes que asistieron a escuelas católicas manifiestan que esas instituciones católicas respetan las libertades individuales de los estudiantes.